Bueno, acá estoy con los chicos de Subliminal Rap, realmente una entrevista muy especial que queríamos hacer. Ellos nos visitaron durante todo el año pasado, así que esta vez no va a ser la excepción. En un rato los vamos a ver bailar, por supuesto, pero antes un poquito vamos a charlar acerca de este super evento que se viene el viernes. También vamos a hablar de música en el río, así que antes que nada, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Tanto tiempo, chicos? Sí, la verdad. ¿Verdad? Hace mucho que nos veíamos. Bueno, van a formar parte de este ciclo el próximo viernes de Música y Bailer en la Playa. Cuéntenos un poquito de qué se trata y, por supuesto, ¿qué van a estar presentando? Bueno, el ciclo es un ciclo que se llama Danza en la Playa, que está organizado por la municipalidad y se hace todos los viernes. Esta es la segunda sesión, digamos, del ciclo. Y tiene diferentes estilos de música, ¿no? Todos los viernes es un estilo diferente. Este viernes toca hip hop. Buenísimo. ¿La gente se copa? ¿Le gusta? Mucho. Sí, sí. El primer ciclo hubo más de 300 personas, así que ojalá que este se sume muchísimo más gente. Está bueno que se hagan estos movimientos, digamos, porque es más que nada para los artistas independientes que puedan mostrar lo que hacen. Y, bueno, la municipalidad se está jugando bastante con esto. Está buenísimo. O sea, que la gente puede ir a ver a ustedes, que son como los profesionales, pero también pueden bailar con ustedes. Y nosotros nos brindan un escenario para un espectáculo. El que tenga ganas de bailar mientras nosotros rapeamos, buenísimo, bailar. Me encanta. Pero yo me subo y, mirá, me pongo los pantaloncitos así grandes y chau. ¿Verdad? Bueno, entonces me decías, ¿el viernes a partir de qué hora, perdón? Bueno, el viernes a partir de las 21 horas empieza el espectáculo, así que si quieren estar un ratito antes, tipo 8 y media, buenísimo, mejor. Para tomar algo, se puede ir con Tereré, ponele. Si nos llevan Tereré, mejor. Buenísimo. El lugar se hace en el Espigón 2, del lado de la Costanera Oeste, que sería sobre la avenida de la Costanera, el 68 más o menos. Perfecto. Va a estar ahí igual el escenario, se va a ver luz, escenario, música, todo, así que no se van a perder. Total, igualmente, como les digo, siempre pueden entrar en el Facebook de los chicos, ahí está toda la data precisa, porque por ahí, viste, acá se perdió en algún detalle. Pero está bueno que haya esta retroalimentación vía redes sociales con ustedes, que hacen tantas cosas de arte para la ciudad, así que está bueno. Así es, sí. Sí, así que, bueno, le dejamos el Facebook, entonces, facebook.com barra subliminalrap. Así como suena. Así como suena. Subliminalrap. Bueno, chicos, y también están anotados para este certamen de Música del Río 2014, festival más grande del litoral, que, bueno, ojalá los pueda tener en su escenario, porque esta vez creo que va a haber uno solo, así que van a estar ante muchísimas personas que los van a estar viendo. Y, bueno, ¿cómo van con los votos, con la votación? Bien. La votación va ahí, veníamos un poquito más arriba, ahora estamos más o menos, pasamos desde una etapa, pero igual la idea es que nos vayan votando, vayan juntando las tapitas, ingresen el código, se sumen, participen, la gente, creo que lo que más vale en este momento es el voto de la gente, tanto sea para nuestra banda o cualquier banda, se necesite el apoyo de la gente para poder participar o estar un poquitito más cerca de participar de esto, de Música del Río. Yo apoyo a todas las bandas, realmente aprecio mucho a las bandas que se anotaron, hay 150 bandas anotadas, realmente es un montón de material musical y muy bueno para el Música del Río. Pero particularmente me gustaría mucho que estén ustedes porque hacen algo diferente, creo que no se había visto algo así de lo que ustedes hacen en Música del Río. Creo que había una vuelta, un chico que hizo un poquito de rap, no me acuerdo si era Delfino Flow o alguno de los chicos, pero algo así tan integral como lo que hacen ustedes de DJ, me van a corregir porque viste que ya los términos no, pero de DJ, de baile, de rap, de hip hop y demás, es como que creo que no ha habido antes. Por el momento no se ha hecho, nosotros lo que proponemos para Música del Río es un espectáculo, como vos lo decís, un poco más completo, donde arriba del escenario estemos tanto nosotros rapeando, un DJ tocando en vivo, beatbox en vivo y si nos da el lugar, breakdance en vivo también, que van a estar los chicos que ahora le van a hacer una demostración. Y como dijo Maca recién, está bueno que la gente se prenda porque al fin y al cabo, Música del Río termina yendo todo Santa Fe, termina yendo gente de Entre Ríos, de todos lados. Y que ya que es gratuito y todo eso, por lo menos que se copen votando a las bandas que están ahí que necesitan el apoyo de toda la gente. Totalmente. Y bueno, Maca, a vos te queda la responsabilidad de ser la buen Stephanie de esta gran tribu, ¿verdad? Así que te queremos con corsé, pantalón de cuero, no importa que haga 50 grados. Bueno, si votan, prometo todo eso y más. No importa, no importa. Como es la única mujer pobre, la matan a ella. Bueno, pero hay que mostrar, escuchadme chicos. Estoy a toda disposición de ti, no importa, no importa. Todo sea por un voto. También vos vas a estar ahí con las bandejas a full. Sí, algo que no dijimos con respecto al evento de lo que va a ser en la playa, entrada libre y gratuita. Esencial. Primordial, que puede ir cualquier persona. Seguramente van a poner silla como la vez que estuviera la gente tranquila, la gente mayor que pasaba ahí, se podía sentar y poder apreciar el espectáculo. Así que lo esperamos a todos. Y hablando de eso también, quiero contarles por qué los chicos dan clases, ¿eh? De toda esta cultura tan hermosa. Ahora un ratito van a bailar los chicos, están ahí calentando a full, porque hace mucho calor, pobre, los tenemos bajo el sol. Pero ahora quiero que nos cuenten dónde dan clases, quiénes pueden ir, los horarios. Bueno, las clases hoy en día las estamos haciendo en Barrio Santa Rosa, que está en Mendoza al 42, es una cuadra después del hospital. De niños. Exacto, en el hospital de niños. Y puede ir cualquiera que tenga ganas de ir. Menores de 13 años son los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Bien. Mayores de 13 años son los lunes y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Perfecto, repetimos la dirección, Mendoza. Mendoza al 42, es un lugar enorme que es toda la cuadra. La Juntada. La Juntada se llama, el CAI. Y puede ir cualquiera, por más que no sepan nada de cero. Claro, la idea es enseñarle a todos, por eso también la variedad en edad. Y incluir a todos, un poquitito de cada cosa dentro de lo que es la cultura de hip hop. Y bueno, está bueno, está buenísimo. Aprender al cero. Bueno, invitación hecha entonces para las clases, invitación hecha para el viernes. Y por supuesto, para votar a los chicos de Subliminal Rap para el Música en el Río. Que los queremos ahí, así que dale. Vamos a apoyar a los chicos para que haya también algo diferente en este Música en el Río 2014.